Se había juntado con todos los policías, corruptos, represores, que los llevó todos para escobar. Entonces iba a subirse a los micros y iba ahí, y bueno, no sabés qué pasó. Lo mismo con Rico. Rico era intendente de San Miguel. Después de esas cosas de la política, se transformó en diputado y algunos... Pero, digamos, Rico es el mismo represor de Campo de Mayo, para que nadie se olvide. Y bueno, nosotros hicimos incluso, me acuerdo, una actividad anterior. Ahí empezamos a hacer las actividades preparatorias en el barrio. La cara del asesino que tiene, lo vende la cara.